un homenaje póstumo en este caso a la persona y a la memoria del gran Ramiro Domínguez y de modo que es un poquito esta fecha, todos sabemos que el triste acrotecimiento que dio hace unos días, el 21 de enero por hacer más desacto, el Ramiro Domínguez nació en 1930 en Villarrica y a la edad de 87 años, como comentaba, falleció y dentro de eso entonces el deseo nuestro con ustedes durante todo lo que quieran compartir un momento, alguna anécdota, alguna obra dedicada, inclusive sabemos que visiten varias, queremos aprovechar este espacio, este tiempo tan mucho como para entonces recordar de una manera grata y también de una forma agradecida a don Ramiro Domínguez por ese largo trajinar y ese gran aporte que hizo a toda la cultura paraguaya y a la educación de nuestro país, olvidemos que una de sus tantas facetas fue la del educador, en ese sentido muy comprometido con todo lo que hizo y hace en este tiempo al tema de la reforma educativa y vinculado también al tema lingüístico guaraní castellano, ya que fue coordinador de la Comisión Nacional de Bilingüismo.